Bueno, me gustaría, antes de cambiarme y esas cosas, ir a despedirme de mi mamá, ¿está bien? Claro que sí, claro. Bueno, yo me voy con Carlos al departamento, recojo mis cosas y paso a buscarte para ir más al hotel. Ya, mi amor, mi Dios, por favor. Carlos, con permiso. Gracias. Es un encanto eso, es obvio que te amo. Oye, ¿qué sentiste cuando viste a Lorea en la iglesia? Pánico, pánico de perder a Renata. ¿Sabes que me dio gusto que haya aparecido? Solamente para comprobar que el amor que sientes por Renata es sincero y de verdad. Felicidades. Felicidades, gracias. Felicidades, gracias, gracias. Soy yo, mamá. Vengo a despedirme. Sé que fuiste a la iglesia por la presencia de Regina, no te quedaste. Tú me prometiste que no iría, pero jamás en tu vida me has dado mi lugar. Ni a ti ni a mí. Yo le supliqué que no se casara, que no echara a perder su vida con el patán de Jerónimo, pero no me hizo caso. De verdad, lamento mucho que mi decisión de casarme les afecte tanto. Y también que Regina haya estado ahí, yo no la esperaba, mamá, te lo juro. Pudiste correrla, exigirle a Jerónimo que si esa tipa no se iba de ahí, no te casabas con él. Te has convertido en un títere de Jerónimo y sus amigos. Oye, no soy ningún títere, mamá. Soy una mujer enamorada y hay cosas que se salen de mi control. Pero yo estoy aquí para pedirte que a pesar de todo, es tu bendición, mamá. Y vengo a decirles a las dos que las quiero, las quiero mucho. Ay, por favor, Renata, ya no te pongas en plan de víctima. Si nos quisieras tanto como dices, nos hubieras hecho caso. Pero mira, ya, ya, lo hecho, hecho está y no nos queda más que aceptar y respetar tu decisión. Ahora, mamita, ¿me vas a dar tu ambición? Yo sé que tú sí me vas a extrañar. Pero no te voy a dejar sola, te lo prometo. Ay, hijita. Tú sabes que cuando llegué aquí no sabía montar. Hasta le tenía miedo a los caballos, ¿lo puedes creer? Pero cuando mi papá te trajo a mí, a mi hija, todo cambió. Contigo empecé a sonreír. Empezaron mis momentos felices. Te voy a extrañar mucho. Pero ya es momento de que yo también haga mi familia, ¿o no? Sí, también. Y voy a dejar atrás todas mis tristezas. Y voy a estar muy contenta y voy a estar muy bien. Ya lo verás. Porque Jerónimo es un hombre maravilloso. Pero a ti te voy a extrañar mucho. Hija, Renata. Muchas gracias por tantas cosas bonitas que me diste. Por hacerme tan feliz. Por llenarme de momentos inolvidables. Por hacerme tan feliz siempre. Por tanto que me diste por mi caballo. Gracias por... Renata, hija. Te amo. Te adoro. Y yo te amo. Y te adoro a ti. Y bendigo el momento que mi mamá te conocí y se casó contigo. Y me regalaste un papá. Muchas gracias, papita. ¿Sabes que eres el hombre más maravilloso del mundo? Lo eres. Gracias, hija. Ay, tía. Dios te bendiga. Mi amor. Lejos o cerca, siempre estaremos a tu lado. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Vengan acá. Los quiero, los quiero, los quiero. Espera, 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 espera. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero. Porque te quiero, ay, y hasta lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un valero en la isla de tus deseos. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo y quiero que esta noche sea inolvidable. Y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Pero me enamoro. Ay, Dios. Ay, Dios. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero, ay, y hasta me perdo. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un valero en la isla de tus deseos. De tus deseos. Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Me enamoro, que no se detiene el tiempo, que me viene la luz. Y me gustaría que esta noche no terminará nunca. Es tan hermosa. Fue maravilloso ser el amor contigo. Y eres maravillosa tú. Oye. Sí. Fíjate. Siente. ¿No sientes que está como el mundo detenido? Como que no pasa el tiempo. Como que se detuvo el tiempo. Exacto. Sí, ¿verdad? Vamos a molerte, vamos a respirarte, vamos a estar contigo. Qué hermosa eres, qué hermosa eres. ¿Te imaginas cuando teníamos un bebé? ¿Uno? Bueno. ¿Uno? Yo no pensaba unos veinte, pero... ¿Qué dices? Me encantaría tener... Me encantaría tener una niña que se parezca a ti. ¿Sí? Sí. A mí me gustaría tener un niño que se parezca a mí. No. Bueno, no, 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 ya hice. Un niño que tuviera tus ojitos. ¿Tu nariz? Tu boca. Tus labios. Un geronimito. Geronimito. Sí, Geronimito. No, Geronimito. ¿Qué no te gustas? Sí, no, la verdad es que se oye muy raro. Bueno, igual le podemos poner Gonzalo como mi papá. O si quieres le podemos poner como tu papá. O como tu hermano. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Bueno. Bueno, ya, ya se hizo tarde. Vamos, vamos a dormir ya. Oye, oye, oye. Mañana hay que levantarnos temprano. Sí, pero, pero, yo no quiero dormir. Bueno, pero yo sí. Yo quiero quedarme despierto. Yo sí, yo sí, vamos a descansar. Mañana nos espera un vuelo muy temprano. Hay amor que nos está pasando que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris se encienden las alarmas y el temor. ¿Por qué me dejé ir? Soy un idiota. Soy tu esclavo cuando me besas, cuando me enamoras y no puedo, no puedo permitirlo. ¿Cómo te cuento el silencio que me atrapa cuando hablas? Mi amor. Mi amor. ¿Qué haces? Vamos, Renata, tenemos que irnos. Pero, oye. Sí. Tengo una idea. Ven, ven. ¿Por qué no retrasamos el vuelo o nos vamos en otro y te quedas aquí? No, ya nos están esperando a la hacienda. Vamos. ¿Quién? Ya está todo listo para para darnos la bienvenida a la hacienda. No importa. Yo prefiero quedarme. Ven. Ven. A ver, Renata, faltan menos de cuatro horas para que se haga el vuelo. Te da tiempo justo para cambiarte, que vayamos a tomar un desayuno y llegar al aeropuerto. ¿Es en serio? Jerónimo. Qué extraño. Llegó un mensaje de Matías. ¿Y qué dice? Ven, sendero tú. Ayer se puso muy mal a mi mamá de Adriana y falleció. No quise avisarle a Renata porque sé que le va a afectar mucho. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Bueno, por tu pasaje no te preocupes. Yo lo veo en el aeropuerto, lo cambio y te aviso. ¿De qué hablas? Me imagino que vas a querer tener tu tiempo con Adriana, no sé, estar con ella. Así que cuando quieras regresar a la hacienda me avisas y ya. No, quédate conmigo. No, tengo que irme. Pero, ¿por qué? ¿Qué más? Dan dos días. Te prometo, después del entierro nos vamos los dos juntos. ¿Está bien? Tú necesitas tiempo con Adriana. Llorar juntas. Yo no vengo al caso. ¿Cómo no vas a venir al caso si eres mi marido? ¿Cómo? Renata, podemos hacer las cosas como yo digo. Tú te quedas con Adriana, te tomas el tiempo que sea necesario y cuando quieras regresar a la hacienda me avisas. Allá te espero. Adiós. Ay, amor ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sin vivir? Antes todo era blanco y ahora gris. Yo no entiendo. ¿Qué puede ser más importante que quedarte conmigo?